Música Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Música El viernes 3 de abril a las 21 y 30 se llevará a cabo el Vía Crucis a cargo de los alumnos de Escuela Presbítero Mauro Golé junto a la profesora Marina Golé. Además, el domingo 5 de abril se llevará adelante un encuentro de jóvenes en la laguna Caquel Wincul, mediante la actuación de bandas locales. Aquí Amalia Otero nos brinda más detalles. Música Así es, justo este año Semana Santa comienza el 2 de abril, el día de las Malvinas de todo el conflicto del Atlántico Sur. Es el jueves santo. En esa oportunidad se realizará el acto, el acto conmemorativo a las 11 horas, como se hace habitualmente. Posteriormente, el día viernes a las 21.30 horas, viernes santo, se hará el Vía Crucis viviente, como siempre con los jóvenes del Instituto Presbítero Mauro Golé, con el aporte que hacen con la profesora Marina Golé. Posteriormente, el día domingo, que también es el día de la batalla de Maipú, estamos hablando con la gente de la laguna, que así nos han pedido, para hacer un encuentro de jóvenes, un festival de rock. Nosotros ya teníamos pautado, con la presentación de Ruta 88 y Lito Escozimarro, hacer la Biblia de Box Day. Entonces, estamos tratando de organizar, en función de este evento, si se suma a la laguna o se presenta acá en el teatro. Pero, creemos que todos los jóvenes también necesitan un espacio y nos parece muy importante, dado que Maipú tiene la laguna, estar ahí el domingo de Pascua con este evento. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El grupo de muralistas integrado por Mariela Miranda, Omar Sirena y Fernando Olívar, confeccionó dos murales en el patio de la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La propuesta surgió desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a partir de la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que la temática de los murales se enmarca dentro de ese contenido. Mi nombre es Mariela Miranda, soy de Mar del Plata. Bueno, estoy invitada por la Secretaría de Cultura y la Escuela de Arte para realizar un mural. En realidad el mural, la convocatoria fue hecha a partir del Día Internacional de la Mujer, así que tratamos de enmarcar los murales dentro de ese contenido. La idea fue trabajar sobre la mujer en el arte y los diferentes lenguajes artísticos, entre ellos los que se están desarrollando en la escuela en la cual estamos haciendo el mural. Mi mural tiene como eje central la mujer como tejedora, hay una tejedora de cintura. En realidad me gustó mucho el tema de la mujer como trabajadora dentro de lo que es esta disciplina, porque así pude enlazar las otras disciplinas artísticas que fui desarrollando, un poco ilvanando, teniendo esa idea como la mujer en sí puede desarrollar el arte con diferentes técnicas, herramientas y recursos, desde las actividades que se desarrollan acá como esterjido, cerámica, telar, pero en sí es muy amplio. La técnica es pintura mural, la estamos realizando desde el viernes 6, empezamos viernes 6 y bueno, llevamos 3 días trabajando, hoy es el último día y bueno, acá estamos trabajando también con Omar Sirena. Bueno, y dentro de lo que ella dijo del marco del Día de la Mujer y en el marco este de la Escuela de Artes, fuimos convocados a hacer estos murales que tienen que ver con las actividades propias del lugar y con el festejo de ese día y bueno, yo lo que hice fue hacer un poco la representación de algunas actividades, incorporando inclusive una muy nueva que es la del grafitero que a veces en las escuelas de arte no están incluidas, pero tienen que ver también con una actualidad de la cultura, que también están trabajando en la calle, en los murales, de esa manera, con esas técnicas más, un poco más modernas, un poco más actuales. Yo hace 25 años que trabajo de muralista y es lo único que hago, vivo, es mi modo de vida, trabajo de esto y lo único que hago es hacer murales, no tengo otro tipo de actividad, ni siquiera ni la docencia, ni otro tipo de pintura, podría ser la pintura de caballete, ni en talleres, ni clases particulares. Como todo, uno es en la casa cuando empieza a empezar a dibujar, empieza a tener una mínima visión de lo que quiere y a partir de ahí, bueno, hace una carrera, si hice una carrera, empecé a hacerte la plata, me formé porque hay que formarse, uno está en la vocación, uno tiene el don, pero hay que formarse, después hay que instruirse, hay que ver mucho arte para poder, inclusive después lograr una, un carácter especial a su obra, que sea reconocida de alguna manera por el pueblo, porque son pinturas públicas, esto es arte público y muralismo. Con el tema allá en la cabeza uno empieza a dibujar, tengo un método de trabajo que empiezas a dibujar, empiezas a dibujar en cuadernos, pensando en lo que tengo que hacer y en el tamaño de la obra y más o menos, bueno, uno va buscando un equilibrio entre varias figuras y después lo vuelco acá de manera, un poquito más improvisada, pero bueno, confiando en 25 años que te da esa ligereza para poder trabajar en el lugar, esa es la ventaja de trabajar muchos años y de que uno pueda plantear cosas directamente, como los músicos que improvisan, que después de tocar mucho tiempo pueden plantear directamente cosas sin preelaborarlas o masticarlas de antemano. ¡Gracias! 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 Plan de hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta cuando la noche me agarra en medio del campo Con serenatas de grillos en la reja de los cardos Con serenatas de grillos en la reja de los cardos Cuando el viento hace silencio pa' que duerma la espadaña Y el cielo es un tirador con mil monedas de plata Y el cielo es un tirador con mil monedas de plata A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa Parreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma Parreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma De este plata mi cuchillo Parreando bichos de luz pa' encerrarlos en la reja de los goser Cuando la luna se sube en ancas de mi caballo Cuando la luna se sube en ancas de mi caballo Por eso al llegar la noche, salgo a buscar en el campo Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho A mí me gusta de noche, salir con mi poncho pampa Arreando bichos de luz, pa' encerrarlos en el alba Arreando bichos de luz, pa' encerrarlos en el alba Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video